Algunas ideas, si se nos ha partido la punta del destornillador o el mango del mismo y dicho destornillador ya no tiene utilidad. Pues nada, algunas soluciones que podemos tener son las siguientes. Volver a afilar la punta. Algunas veces sale más o menos bien, otras pues no sale lo más adecuado que nos gustaría. Pero bueno, es principalmente la primera solución que se puede hacer. La segunda solución, si es un destornillador de estrella, pues convertirlo en destornillador plano o convertirlo en punzón. Como ha sido el caso de este, que nos puede servir para marcar, para punzar maderas o algún elemento que tengamos que hacer. Otra opción de recuperación del destornillador es, como en este caso, aplicarle, soldarle un trozo de chapa de acero inoxidable ancha del tamaño de los tapones de las baterías. Este destornillador en concreto lo utilizo para sacar los tapones de las baterías de los coches. Tiene el dinámetro adecuado, acorde al tamaño del tapón. Y ya por último, en este último caso, se partió el mango del destornillador. Pues la solución pasó por soldarle un trozo de varilla en la parte trasera. Y en lugar del destornillador, convertirlo en una herramienta de mano. Una herramienta de puntas intercambiables para poder hacer mayor presión que la que realizaríamos con un mango del destornillador. Pues nada, solamente son algunas pequeñas ideas de lo que podemos hacer. Espero que os sirva en utilidad. Un saludo para todos.